...multiplexado a través de un servicio que comercialmente se llama Music Max. ¿En qué consiste eso? Es para multiplexar audio, AC-Tree, lo que se llama MPTS, para, a través de un solo stream, poder transmitir varios canales, desde 5 hasta 100 canales. Esto se consigue de la siguiente manera. Tenemos un servicio, como ya lo dijimos, denominado Music Max, que lo vamos a setear recibiendo una fuente de audio en la cual vamos a crear de salida, esa fuente la metemos en un input, y vamos a crear de salida hasta 4 canales, en este caso, de esta práctica, pueden ser entre 5 y 100 canales. Vamos a utilizar en este caso 4 canales para multiplexar, a través de un solo stream, 4 canales de audio. Hablar de canales no es derecho izquierdo, son canales de radio, o sea, diferentes señales de audio en un solo stream, a través de un multiplexado. Básicamente, seteamos el servicio del multiplexado, seteamos los canales, en este caso vamos a crear 4, y después vamos a llevar ese output de ese multiplexado, o sea, una señal multiplexada a través del stream, a través de un IP en protocolo UDP, en este caso. Vamos entonces, esto que tenemos aquí es el manual, el borrador del manual de este producto, o subproducto. Vamos entonces al navegador, que es donde tengo dos equipos preparados para esta práctica. El equipo 67, donde vamos a hacer la emisión de la fuente origen, el source del audio, y tenemos el 66, que es donde vamos a preparar el servicio de multiplexado, o sea, el MPTS, multiprogram, multiplexado. Ok, vamos a ver lo siguiente. Este equipo, donde vamos a hacer el multiplexado, es importante chequear que tengamos multicast. Eso lo vemos aquí en Network, y vemos esta pestaña, y vamos a buscar esta dirección, vamos a revisar que esté activado un canal multiplexado. En este caso, lo tenemos en el 66, este que está aquí, al final. O sea, la dirección para multiplexado es la 224-111. ¿Cómo lo defino? O cómo lo detecto? A través de esta dirección, que es la misma del servidor, y tomo de aquí cuál es la dirección habilitada para este servidor, para la parte multicast. Ok. Vamos entonces a ver la parte del servicio. Yo lo tengo ya establecido, configurado, y trabajando, procesando, corriendo. Entonces, la información del Muxus Setup es, digamos, como la raíz de este servicio. Podemos instalar N cantidad de servicios multiplexados. Hasta este momento son 12. Y tenemos aquí el Startup Mode, o sea, el modo de arranque, siempre encendido. Yo lo puedo poner manual para arrancarlo aquí y pararlo manual, o que cada vez que el equipo suba, active y corra ese proceso. Le colocamos un nombre, en este caso es Mux1. Tiene un nombre del brand, quien lo está mandando. La identificación, yo le coloqué, en este caso, MPTSD. Podemos colocar el nombre de una estación de radio. Aquí tenemos el Output Stream Bit Rate, que lo tenemos en 3 millones 6.080. Tenemos Enable, el Packet Insertion, el PCR Mode, siempre lo dejamos allí en MovePCR, y unos parámetros que deben estar de esta manera. Estos son los parámetros para todo lo que es el multiplexado. Y los canales, tengo desde 5 hasta 100, que ya lo vamos a ver. Vamos entonces a proceder con los canales. Los canales tenemos en el 1, ya yo coloqué una numeración correlativa aquí, como vemos en el 2, en el 3 y en el 4. Tengo 6, 7, 8 y 9. Le coloqué un nombre a cada canal para diferenciarlo. El tipo de stream que tendría allí, por ejemplo, Jazz, Latin, Classic, Country. Ok. Vamos a la parte interesante aquí. Tenemos el Primary Input URL. Esta es la fuente que habíamos hablado. Esta fuente es, digamos, el stream que entra a este canal y va a ser multiplexado en cada uno de estos canales de radio. No es una misma fuente. O sea, en cada uno de estos canales puede mandar a stream cada uno de los inputs que yo le coloque. O sea, en un caso, música clásica. En otro caso, en el canal 2, música country. En el canal 1, música latina. Ok. Vamos entonces a la salida. Hemos escogido utilizar una salida UDP, como vimos inicialmente, que el servidor estuviera habilitado para poder hacer multicast a través de UDP. Utilizamos la interfaz 1 o la tarjeta, la NIC, que está conectada a la dirección externa o pública. Y en todas estas partes del multiplexado vamos a tener redundancia para efecto de respaldo y recuperación en caso de una caída. Yo puedo utilizar un Primary para una dirección UDP y puedo utilizar otro secundario para, en caso de que la primaria se caiga, tengo una salida secundaria de respaldo. Igual los canales. Yo puedo tener aquí un canal primario de donde estoy recibiendo un stream y, en caso de que se cayera, tendría un secundario de respaldo. Ok. ¿Hacia dónde va este output? Este output lo vamos a reproducir a través de un servicio net. Lo colocamos de entrada, que es el multicast, UDP multicast, al puerto 5000 y lo vamos a reproducir en una salida HTTP, que es esta que tenemos aquí. Vamos a copiarla de una vez. Entonces, vamos a analizar inicialmente, posteriormente, aquí, de dónde viene la fuente, el origen o el stream de audio, el cual lo vamos a utilizar como input para hacer un multiplexado. Ese canal lo traemos de otro servidor. Yo lo coloqué, aparte, en otro equipo, para no sobrecargar donde estamos haciendo el multiplexo. Tenemos una playlist, que ya lo vamos a ver, en el cual está en este equipo. El playlist apunta a unos MP3, que están en un directorio específico. Ya vamos a visualizar allí ese playlist. Tenemos nada más un solo MP3 reproducido. Yo pudiera hacer aquí una secuencia de todos los MP3 en este playlist. Lo tenemos aquí y apunta a este archivo MP3. Regresemos al source. Entonces, aquí lo tenemos corriendo. Sería el playlist que apunta a un MP3 y lo sacamos a un HTTP. Este HTTP, según el manual, debe tener un nombre que pudiera ser Transport Stream MPG. Aquí, entonces, este equipo entra a un playlist que reproduce uno o unos MP3. Y como salida tenemos un HTTP que va a ser la fuente de nuestro multiplexado. Vamos al equipo del multiplexado. Entonces, repasando aquí, tenemos ya corriendo este servicio, el cual es un servicio multiplexo que tiene el nombre, el bitrate y ya todos los parámetros seteados. Tenemos, en este momento, como ya revisamos, cuatro canales habilitados allí. Y tenemos la salida direccionada a un multicast UDP, que es el 224.111, puerto 5000. Este multiplexado, para poderlo ver y revisar, lo tenemos como entrada en un net y como salida tenemos un HTTP, que fue el que copiamos ahorita, este, para reproducirlo a través de VLC. Vamos, entonces, vamos a hacer un playback de este, digamos que es el resultado del multiplexado. Ok, aquí quiero poner aquí la parte donde está el código de información para ver lo que estamos reproduciendo. Para que veamos en sustancia, cuál es el, cuál es lo que tenemos allí. Ok, como dijimos, el multiplexado es un solo stream a través de UDP, puede transmitir varios ID y varias señales de audio. Esto implica de que a través de un solo stream yo pudiera estar transmitiendo música clásica, música folclórica, música latina y música contemporánea. Por decir de alguna manera, aquí vemos que el sistema tiene un ID 69, un ID 70, un ID 71. Y el principal, que es el ID 68. Estos cuatro stream que vemos aquí, los pudiéramos discriminar y hacer playback de las diferentes señales de audio. Y los diferentes tipos de, no tipos, los diferentes canales que van multiplexados en el mismo stream. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a revisar un momento el log del multiplexado. Este es el de la fuente, que pudiéramos revisarlo también un momento. Vamos a ver aquí, ok, vemos, este es el que sale, digamos, el que, perdón, el que entra. Esta es la fuente, donde tenemos toda la información de ese stream. Y vamos a revisar en el multiplex, cuál es el log o, digamos, lo que es el, la información de diagnóstico y de información miscelánea. Yo voy a parar un momento el stream y lo voy a arrancar otra vez para ver el encabezado de ese log. Bueno, aquí lo tenemos. En el cual podemos ver que conecta y arranca los cuatro servicios que configuramos. Que le pusimos aquel número 9, 7, 6, bueno, el 6, el 7, el 8 y el 9. Que son los cuatro canales que están multiplexados en ese, en ese servicio multiplex. Aquí tenemos los cuatro canales, aquí tenemos los cuatro canales y vamos a ver aquí también el, 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 el bitrate. En este caso es 38 y tiene este valor que le pusimos aquí, que es 3, 3 millones. Y dice que la estadística, bueno, 98 por ciento, 99 de transmisión. Otra información que podemos revisar aquí también es al canal UDP que él establece, que fue el que le seteamos nosotros, que es el 2, 2, 4, 1, 1, 1, 1, puerto 5,000. Y cuál es el, el IP del servidor que está haciendo el multicast. Aquí tiene la configuración global, hasta ahora está todo bien. Bueno, y con la revisión de este blog terminamos, concluimos esta práctica.